Tomamos un arma. Punto caliente en peligro. ¿Qué puto? Confirmando el próximo punto caliente. Atención. El siguiente punto. ¿Qué te corres, ah? Punto caliente relocalizado. Asegure personal enemigo en el punto caliente. Ah, con la espalda. Está detrás de la fusión. Muerto también. Ah, detrás de él. Punto caliente en peligro. Hay que hacerse brinca. Ah, está detrás. ¡Ay, no! Me tapó el mueble. Lo vi. Personal enemigo en el punto caliente. Muerto. No, no. Punto caliente reubicándose. Atentos. Ya. En peligro. Hay que asegurar el área. No, no, sí. No, no, nunca. Los maté, pero. Más del compañero. Ah, viene uno de los enemigos dentro del perimetro. Le mato el pan aquí. Ah, está acostado en la puta. Detrás de alguien me cae. Ahí en la esquina anda. Más que sea defendi que no consigue ningún solo punto. Ah, por la escalera. Muerto. Uy, viene el doggy. Qué bela muerta. Qué bela muerta. Puto. Ah, detrás. Ah, me faltaron balas. Muerto. Ataque aéreo aliado. Enemigo en el punto caliente. Ah, va a recargar. Confirmando el próximo punto caliente. Ok, atentos. Qué te pones aquí, hijo de puta. Misión cumplida. Claro. Nice. Mira, eso ya se iba a colocar ahí. Ahí pudo. Y de fuerte. Y de fuerte.